Lo nuestro no te conviene, eh, pero él ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar, pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Pero dale, escápate, y si hay gente, tápate Y allá abajo así cálate, porque hoy te vas pa' casa y casi ni traté Y si tienes problemas conmigo, pégate, ya quiero ponerte a gritar Mi nombre pa' que lo recuerde Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde Carita de nena buena nunca pierde Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve ¿Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo? Pa' mí qué te va a gustar, solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida, y tú la tuya con él Baby yo quiero chingarte, te lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo ni en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me dejes verte en nuevo Tú te vas, pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Dime qué vamos a hacer Yo solo quiero solo te lo amanecer Porque sé que pronto vas a desaparecer Si fuera por mí te llevaré de ira Creo que voy a extrañar la forma esa en que me mira Con cara de nena buena, pero bellaquita Esos ojitos que los poderes me quita Quiero verte brincando, tú vamos a ir Y tu cara cuando ayer te pase la lengüita Y te trae un whiskycito con agüita tónica Yo sé que no eres virgen, que no eres católica Lo más que me gusta es que tú eres medio complicada Quiero ver cómo tus ojos se ponen con indica Verdecito colorado, oh No sé si se nota, me tienes desesperado Soñando contigo todas las noches desvelado Déjame probarte y cada cuerpo al su lado, oh Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo Yo sé que te va a mojar Solo dejaste llevar Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Y tú la tuya con él Gracias por ver el video.